¿Qué pasa con la negociación? Realmente no nos convocó como debe pasar, pero aparte, nos tiene que convocar, es las cadenas televisivas de la señora Viral, nos tiene que convocar para resolver la paritaria 2018, porque en 2018, en una forma absolutamente autoritaria, la cerró por decreto. Un decreto, ustedes recordarán que empezamos a discutir con un 15% en el mes de febrero, imagínense si hubiésemos cerrado por un 15%. Sistemáticamente, cada vez que nos convocaba paritaria, nos ofrecía una pauta salarial por debajo de la inflación. Y los trabajadores, la verdad, siempre quisimos ganarle a la inflación. Y llegamos a fin de año intentando por lo menos empatarle a la inflación. Cerró por decreto la pauta salarial en un 32%, ya el INDEC salió a plantear que la inflación anual en todo el año 2018 fue el 47,6%, casi un 48%. Quiere decir que ya, no solamente lo está diciendo María Laura o los docentes, sino toda la sociedad sabe que la gobernadora Vidal tiene, no un pendiente, tiene una deuda inmensa con toda la comunidad educativa. En el tema salarial lo tiene con los docentes, imagínate, de 32 a casi 48. Pero sumaré la situación de infraestructura escolar. Cerramos el año fatalmente con dos compañeros muertos. No fue fatalmente, fue por la desida de un Estado que en realidad se retiró. Cerramos el año con Sandra y con Rubén muertos, pero con miles y miles de alumnos sin clases. Desde el 2 de agosto, en Moreno, no hubo clases prácticamente en ninguna escuela. Y cuando digo prácticamente de 274 escuelas, solamente abrieron sus puertas desde el 2 de agosto hasta el último día de clases, 35 escuelas. Es una deuda que tiene que tomar la gobernadora. Y por último decir esto, ¿quiere discutir con los alumnos en las aulas? ¿Por qué no discute ahora que los alumnos están de vacaciones, que los docentes no estamos en las aulas y estamos también de vacaciones? ¿Qué discuta ahora si realmente quiere resolver la situación salarial con los docentes y la situación integral de lo que es la escuela pública en la provincia de Buenos Aires? Gracias. 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 Gracias.